El Clásico 12 de octubre tiene jugadores buenos, hasta el momento casi no han notado los partidos, pero nosotros tenemos que cuidar todos los detalles de 12 porque va a venir con todo, nosotros tenemos que buscar los espacios que nos va a dejar a ellos y bueno, aprovechar al máximo.